There's not a single day that passes without you on my mind Not even one minute can end up before you come around I earn for the days when I see your face here before me Hola mis amigos, bienvenidos a otro video más Estamos aquí adentro de un Virtus Y este video te va a dar unos... Te va a dar tres consejos para que compres tu auto nuevo en Diciembre En Navidad, en Año Nuevo Ya se vienen estas fechas que son las últimas, prácticamente la última del año Me han preguntado mucho sobre el Jetta Jetta 2020 ya viene en Diciembre Todavía no tenemos mucha información Golf 2020 ya lo tenemos ¿Qué cambió en Golf 2020? Viene con cámara de reversa en todas las versiones Viene también en cambios físicos, cambios exteriores no hubo Estaré dando toda la información en los siguientes videos del Golf 2020 Y precios también, ¿va? Pero noviembre prácticamente ya se acabó Ya se acabó lo del buen fin Inicia Diciembre Al parecer van a ser las mismas promociones Me parece que sí Todavía hay que confirmarlo la próxima semana que ya sea Diciembre Precios, precios sí se mantienen los precios Pero ojo amigo En Enero, en Enero ya, primero de Enero Ya va a cambiar todo Van a cambiar los precios Van a cambiar las ofertas O sea que si no aprovechas en Diciembre Ya en Enero, si tú te quieres esperar para Enero Va a subir los precios Van a cambiar las promociones Y obviamente yo creo que en Diciembre Es tu oportunidad para que estemos en un auto nuevo Ok, te voy a decir algo muy importante también sobre las fechas Recuerda que ya es pues el 12 de Diciembre 24 de Diciembre 31 de Diciembre Son fechas pues prácticamente que todo mundo anda Comprando regalos Las cenas, posadas, de todo Algo muy cierto es que la financiera La planta de Volkswagen También hacen su corte anual Y cierran, cierran la planta Las últimas dos semanas Entonces esas últimas dos semanas Prácticamente no hay nada Yo te recomiendo amigo Que anticipes tu compra en la primera O segunda semana de Diciembre Para que también te entregue el coche en Diciembre Si no, ya me iría hasta Enero Ok Consejo número uno es ese Anticipa tu compra Yo te recomiendo que me mandes un Whatsapp Que agendemos una cita En las dos primeras semanas de Diciembre Para hacer tu compra Consejo número dos amigos Aprovecha estas ofertas de Diciembre Porque en Enero Es una cosa real Suben los precios Cambian promociones Consejo número tres amigos Aquí en nosotros Aquí en la agencia de Coyoacán Tenemos todo el inventario del mundo Tenemos Ventos Starline Tenemos Vento Comfortline Tiguan EcoDrive Tengo Gol Tengo Cadiz Tengo Jetas Tengo de todo Ok Tenemos más de 300 coches en inventario Solamente para ti También para que escujas el color que más te guste a ti Entonces ya lo sabes amigo Ya se viene Diciembre justamente Desde Diciembre vamos a estar enseñando todas las promociones Vamos a estar mostrando todos los precios Y obviamente aventar como dicen Toda la carne al asador Para que tú estés estrenando tu nuevo Abajo en el link te dejo todo mi contacto Te dejo mi Whatsapp Para que de una vez estemos Whatsappeando Nos pongamos en contacto Y nos veamos aquí en la agencia Porque muchas muchas personas ya lo han hecho Y ya han estrenado aquí con nosotros Mi nombre es Kyo amigo Muchas gracias por ver este video Ya se viene Navidad Tenemos muchas sorpresas para Navidad Voy a estar regalando varios regalitos Navidad Entonces esténse al pendiente Les sugiero que se suscriban al canal Para que tengan toda la información Y amigos Casi ya casi ya casi Feliz Navidad Nos vemos en el próximo video Chau Chau